Real hasta la muerte viste Real G Lo Intocable lo Iluminati Remix Yo me estoy buscando como un árabe Árabe Ando una morena y me le enganche Si tu no me crees fue el once Ven a ver Con tu tenis short like ready Pa' correr Yo me estoy buscando como un árabe Ando una morena y me le enganche Si tu no me crees fue el once Ven a ver Con tu zapatico Teddy pa' correr Yo me estoy buscando como de Las cosas y los malos son todas Los kilos los jugamos por de blue Cincuenta mil décimas como pa' rusa A los cojones me dios los tíos Me quita perder como tíos en el ojo del cielo Siempre al triángulo Los tiros de nariz los cíos los amas Y si no los rechazo que los luchos se jodan Los vamos a correr con él Y si veintisiete cabrón los pa' lloro Esos lujos como Rafael Te pillamos la ruta y prendemos los palos Pa' que te busquen los inmers Todos los tontos cabrones le meten cabrón Pero todos se parecen a Noel Si se me han quedado de sangre 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 Primero que to' mi alma baja le do' a la actitud Tú me conoces a mí, no sé quién eres tú Nosotros le bajamos el piqueta a los más piquetús Si juegues que no te hablo, nigga, don't fuck with you Andas con tu jefe, but this nigga too Lo soñé, cabrón, esto fue un déjà vu Que saqué la pieza y el primero que arrancó a correr por cojonú Yo nací real, pues real muero La muerte como queda va a llegar, lo que esa puta no le espero Peliculero, la unión no lo quiero Por si van a matarme, que me maten, guerreando con mi guerrero Así estamos clear, porque en to' la uso el transparente Everything real, no como esta gente No pienso en pasado, pienso en presente Porque siempre es lo mismo, el que habla a mí, que guárdamelo, mamá, me frega Y mira qué cojona la llevo a la disco, y es como Lebrón llegar con todo cabalillo Ando como unas valenciagas que no se consiguen Estos cabrones, estos me odian y a la vez me siguen Pasé del mínimo salario y vivir de los tips A tener una casa pro en TV y clips Yeah, yeah Que en la botella que llegó el E.W.O. Llego Drake con O.B.O. La película real no desvío Y el rapazón, rrr, rrr, y el que te lo envío Las moñas son de Queso Swiss Tony Wayne no me rocké con Amber si yo le di a Whiz To'a la retro y la Yeezy antes de release Se miran, no pasan el quiz Sin competencia me siento Lebrón en el East Llego a Londres que quiero dar terra sin peace Tú eres chato, tú eres policía Tú no eres hipócrita, cabrón, tú eres la hipocresía La nueva religión, soy el mesía Que vino a hacer lo que ninguno hacía Yo me estoy buscando como un árabe Yo me llamo, llena y me enganché Si tú no me crees, pues entonces véname Con tu tenis yo estar ready pa' correr Yo me estoy buscando como un árabe Yo me llamo, llena y me enganché Si tú no me crees, pues entonces véname Con tu zapatito, ready pa' correr Salgo con los malos, también con dos palos de hockey Ya le enganché el micrófono al karaoke Artillery, tengo una candidata como Hillary Que me trae las pistolas en los delivery Te damos todos los sidos en el estudio Sin ruido por los fones Ustedes son clones como el pasto que tiene sublones A tu mujer le gustan mis tatuajes Dile que no me haga guaje Que va a terminar chingando Tú estás conmigo tranquila Bajaron las botas y ya tú vacila Que en mi combo anda Dios y me vigila Estos tipos te tiran Pero pa' ti es como si no existieran Parece gringa atrás de afuera Para explotar el problema Afuera está tú, es que no me huya Que un malo llevo a él y a las patrullas Yo me estoy buscando como un árabe Tengo un par de piezas como 33 Me meto una pez para yo otra vez Otra vez Con la conexión porque te toca ver Cuanto a mí me miran y aunque me admiran Detrás de mi espalda se viran Después de estar nunca respiran Esta haka que tengo retira Dale peso y gígalo Le damos a tu cuero Ella quiere agarrarme a mí la bola mientras le chupo el culo Esto se puso el sendeo Llegaron los feos A tu levita ya yo le di veo Le llevé a la estrella como carileo Cuando me encuentro deje el paniqueo Después que yo te doy la cara yo te meo Me doy un pedazo de este bisote Así que le dios sacando todo lo feo Salam Alecón Molecón Salam Cuando yo me brinque No me ve el Dalam Tali Talibán Lo de Dalitán Yo resuelvo todos los problemas Soy chaleco Algo mi No me voy buscando como un árabe Cuando llamó Ven aquí me engañé Si tú no me crees pues entonces venga Con tu tenis cuerda ready a correr Yo me estoy buscando como que vendo petróleo Tengo una casa en Dubái y un hotel en Congolio Una barba giganteca que me tapa el cuello Sigo cosas que tú no le puedes ver el cabello Soy pana del papá del presidente de Qatar Cuando se me muere alguien a la Juapal Tú te estás quejando que no paro de llamar O que hay una mamadita y no te vuelvo a prestar Tengo grajo esto es en lo cierto Parece que abajo de los hogapos tengo un muerto Tal vez porque hay guerra cada vez que te despierto Porque me la pasan gustando camello en el desierto Y estoy DC Ustedes están en crisis También tengo primonísimas Nígas tiquirísimas Ustedes no se mueven ni porque se metan mal Y nosotros volando de Arabia Saudita pa' Cali Te comparen y me volparen Pa' que la cadera no me asaren Pa' que mi gente no coja pique pan y te disparen Después no te vengas que Japón que te mataron Que tu casa se metieron La piscina te robaron Y todo eso lo haremos solo para darnos cuenta De que no tienes nada de valor y tu tal es verga Cappuccino baby Me secuestraron en Dubai En un hotel de la high Con piles mujeres rurales Peliendo más que yo el arboñero y nai Me dicen que yo no me voy Que ya me pidieron el prime Me tienen dos galones lindos Empatrado de Washington Vice Mírame la casa tengo ropa Cala puta no la para Tengo piles 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 mal Somos domicielos estoy subiendo cala Búscame la pala que voy a desesperar a la tabla Si me diga porque tengo dos Yo soy mucho más de dos Y ahora tú quieres comer mi comida Entonces cuando te mire el otro Tengo una cinta de ropa No siempre sigue tomando mira Soba la lámpara Sobala Sobala A ver si te sale Alibaba Sigue sobando Sobala Sobala Mira como sale un chile papá Aquel dinero es mucho pagata La mujer en ella te ve dudar Te quiere morir Te quiere matar Mírame un poco por lo que tu cabro te gas Yo me estoy buscando como un árabe Y una Damos pena y me la enganche Si tu no me crees pues entonces vengame Con tu Estoy dando una vuelta en Dubai Mujeres tenemos como 25 Es posible que aquí ande tu maia Todas le damos su lengua coral Me visita mi pana Mustafa allí Jugamos la cancha que yo tengo aquí Y diez cosas andan por ahí Siete europeas tres marroquí Y la serpiente te bailará Yo sé que te gustará Después de un pueblo te enamorará Yo soy el genio de la lámpara Y te dije que la flotará Y como así en el Sahara Tu eres uno lo que te lo tragará Y tenemos veneno pa' la gente male Pa' que esto es mi casa y un tibre bengala Seguimos subiendo la escala Toco cuidado con la bala Esto es la buena o la mala Te rayas del gallo y mis ingres en bala Mi loca todita finales Mi boca la chupa y la otra la jala Jala Tengo como siete esposos Que por mi hacen cualquier cosa Tenemos dinero y damos problemas Fumamos verde venenos Ahora si fue que cambian y otra La letra me llego ya me toca Me sentí una peli Coronamo de nuevo Tienes listo mi post A tu gata le quito la ropa Amanece un pico y siempre andamos mocos Tengo que buscar como una rosa Corto y sustíndete negro Parece petróleo con tanto dinero Vamo' conteando pero no significa Que no te la veramos sin pisar Me sigo buscando Ella tiene un novio que no la completa La ve a mi calle ya puta y bien fresca Por eso me llama y me espera coqueta Pa' que la consiente y después se lo meta Yo siempre te cuento lo que es lo que quiero Me seco los códigos y todos los guideros Mi pala soy capo y también tal estero Y tu habla y te brega y te llamame primero y te diste Y no te nos queda mucha luz Tu error puede decir quién eres tú Pa' la federal tu vas a comer tutu Por estúpido idiota y no tenia actitud No sabe nada de mi Tu ni sabes quien soy Me seco los trucos pero no lo doy Porque el que traicionero es de lo mio hoy Come de lo que come y va donde yo voy Aquí lo que sale habla de fronteo Ni punto paquete ni peliculeo Tengo chocolate que cumple el deseo Que yo lo que quiero Nada más los chistes Ustedes saben de mi lo que yo creo que ustedes sepan Todo el mundo sabe quienes son ustedes Pero ustedes no saben quien soy yo En batola y en sandalias Yo no uso pantalones En la casa de Natalia Estoy contando cien millones Yo me estoy buscando como un árabe Pa' tu chamo pena y me enganche Me enganche Chico no me creas pues entonces venga a ver Con tu tenis jodla ready pa' correr Pa' correr Yo me estoy buscando como un árabe Pa' tu chamo pena y me enganche Chico no me creas pues entonces venga a ver Yo me estoy buscando como un árabe Con tu zapacito baby pa' correr Con tu zapacito baby pa' correr Y aquí 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 y ahí y aquí y aquí y aquí y bamalo me en wantICHAM, chico, chino, kale Ángel Castilla Es de Parkin Remix Usted sabe No se copien No se copien